Le dijimos que Boca era mundial, que cada día era más mundial, si se puede ser, y que los consulados de Boca seguían avanzando en todo el planeta. Hoy tenemos el placer de estar en contacto de Boca desde la cuna con el consulado de Boca de Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Un placer para nosotros, ¿cómo les va? Todo bien, gracias a Dios, todo bien, felices, todavía terminando de creer que tuvimos la oficialización el sábado. Es de loco, es algo que todavía estamos asimilando. Que el club nos reconozca ya oficialmente como un consulado fuera de la Argentina para nosotros es algo increíble, algo que venimos preparando desde que se creó el consulado, que venimos en contacto, realmente de no creer el apoyo que hemos tenido de la gente de la Argentina para poder llegar a todo esto. En este momento ya somos 100 socios activos en el consulado. Y bueno, con esto de la oficialización hemos tenido una marea de bosteros que no estaban al tanto y no sabían que teníamos un consulado y mucho más ahora oficial. Así que esperamos llegar como a las 200 personas muy rápido. Bueno, bueno, el que escucharon fue a Gustavo Herrera desde Santa Cruz de la Sierra. Sí, porque no lo habíamos presentado. Impresionante. Queremos presentar también a Alejandro, que también forma parte del mismo consulado de Santa Cruz de la Sierra. ¿Cuánto hace que ustedes comenzaron con esto del consulado, Ale? Mira, Gustavo, hola chicos, ¿qué tal todo? A toda la audiencia, igual un saludo les mandamos desde acá con Gustavito, desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Este proyecto comenzó durante la pandemia. Ya te hablo 2020, ¿no Gus? Más o menos. Más o menos, sí, un poquito antes. Sí, quizás un poco antes y todo empezó vía Zoom, ¿no? Que era el boom del momento. Sí, claro. Cuando no nos podíamos juntar en persona, los bosteros se juntan como sean. De alguna manera teníamos que juntarnos para discutir entre nosotros, para todo. Entonces, sí, cuando comenzó la pandemia, comenzamos un grupo reducido, ¿no? Lo iniciaron estos con Alberto, Chapita y, si no me equivoco, José. Ahora el presidente, vicepresidente y uno más de nuestra directiva oficial en este momento, ¿no? Mediante lo del Zoom, como decía Ale, empezamos a captar de a poquito gente, amigos, porque nosotros nos conocemos entre todos. Entonces, siempre agregamos uno que otros amigos y ya después de que se acabó la pandemia, empezamos a juntarnos ya en personas, empezamos a mover muchas redes sociales y nosotros fueron creciendo y creciendo. Y después del contacto con Buenos Aires y de ver todo el apoyo que nos brindan, todo lo que hacen cuando nosotros vamos a Buenos Aires, porque hemos ido a un grupo todavía reducido, pero hemos ido, nos han tratado como si fuera nuestra casa, que es lo que nosotros queríamos. Ahí está Martín Montero, el Chelo, ¿no? Exacto, Martín Montero y el Chelo son nuestros contactos directos. Son los encargados del interior exterior de Oca. Ellos fueron los que comenzaron con esto del consulado. Ellos hicieron contacto con nosotros cuando era una peña. Así decidimos prepararse un grupo, comenzaron con su lado, obviamente contacto con ellos y llegamos a algo que, como te digo, todavía estamos asimilándolo. Bueno, que seamos oficiales, que tengamos una placa que viene de Buenos Aires, que tengamos un oficial, que nos reconozcan en Buenos Aires, en Argentina, pero del país es algo que solo alguien que vive fuera de ahí puede saber cómo se siente. Alejandro, contanos las actividades que hacen en él. A ver, ¿qué actividades hace el consulado? Las actividades del consulado básicamente son juntarse a ver los partidos. A veces quizás por el tema horario se nos complica un poco, pero nos esforzamos por reunirnos para ver los partidos. Ahora que vinieron Martín y Chelo acá a Santa Cruz, fuimos a un hogar de niños, que eso también forma parte de una actividad del consulado. Y básicamente eso, ¿no? Eso es lo que más podemos, ¿no? Juntarse y ver los partidos todos juntos. Sí, correcto. ¿Qué horario tienen ahí en Santa Cruz? Hacemos, es una hora menos que... Ahora son las 20.37. Ah, perfecto. Lo que te contaba Ale es que, bueno, hacemos obra social dentro de los requisitos. Para ser un consulado oficial tenemos que hacer obra social. Obviamente siempre hemos tratado de hacer obra social, juntar juguetes, ir a visitar hogares, ¿no? Para tener presencia, es increíble ir a los hogares y ver niños pequeños, cientos de niños buscando boca a boca. En esta visita de Chelo y Martín tuvimos la oportunidad de que teníamos justamente ese día una visita a un hogar y ellos pudieron ver el movimiento que tenemos. Como dice Ale, nos juntamos para los partidos, tratamos de integrar a todo el mundo que sea de boca para que seamos un grupo mucho más grande, ¿no? Se unió con nosotros Noel Pinto García, ¿es así? Es correcto. Noelito. Noel, buenas noches. Un gusto recibirte acá en de boca desde la cuna. Estás muteado. Estás muteado, Noel. Eso es una cosa que aprendimos, un verbo nuevo, ¿no? A partir de la pandemia. Yo muteo, te muteas y mientras nos desmuteamos, ¿hay en el consulado de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia argentinos, bolivianos, de qué nacionalidades? Tenemos de todo. Tenemos de todo. Es un mix, es un... ¿cómo se llama? Es una milanesa mixta. Tenemos argentinos, tenemos bolivianos, hay chilenos que viven en Bolivia y también son hinchas de boca, ¿no? Este, ahora, junto con nosotros oficializaron el consulado de Cochabamba también, que es otro departamento de Bolivia. Entonces, estamos... Bolivia es grande, tenemos, si no me equivoco, dos consulados oficiales, pero deben haber por lo menos unos cuatro consulados más que están rumbo a la oficialización, no tratando de cumplir con los requisitos. Entonces, tenemos de todos lados, porque aquí en Bolivia migran de todos lados, como en cualquier parte del mundo, ¿no? Y lo que nos une es ser fanáticos y la pasión de ser de Boca, ¿no? Una persona que va a la cancha conmigo, yo tengo platea, se sienta al lado de mí una mujer, estaba preocupada el año pasado, porque no iba a haber determinados partidos, eran dos partidos, uno era contra River. A ver, preocupada porque tenía que viajar, le digo, pero mirá que ahí donde vos vas hay un consulado de Boca. Ella terminó viendo el partido, con la gente del consulado, y a la vuelta dice, es increíble, nunca pensé que en el exterior, a miles de kilómetros de Buenos Aires, iba a ver el partido de Boca con tanta pasión, como si fuese en la cancha. Digo, de este tipo de cosas también sorprende que en otras latitudes, por eso la pregunta de cómo estaba integrado, porque muchos suponen que son argentinos que, bueno, están viviendo en el exterior. No, 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 no. Los consulados están conformados por argentinos que viven en el exterior, pero fundamentalmente por compañeros de la nacionalidad de donde está el consulado. Eso hace, para mí, un modo de ver, mucho más grande la pasión por Boca. Te cuento que eso hablaba ayer con Martín, en la tarde. Yo le pregunté a él, le hice la pregunta puntual, si ellos, como encargados de interior y exterior en Argentina, habían comunicado a todos sus socios acerca de la existencia de una categoría que es socio internacional. Ya, si ustedes se dan cuenta en los partidos, en la parte, en una parte de la cancha, hay un banner publicitario que dice, acepte socio internacional. Sí, pero ahora lo tenemos en inglés. Sí, claro, ajá, tal cual. Entonces, me dijo Martín que sí, efectivamente se había hecho un comunicado a todos los socios y ellos están enterados de que existe, fuera de Buenos Aires, consulados en todo el mundo, en todas partes del mundo, la mayoría de las partes del mundo, que ya están enterados de que existe una categoría, donde hay gente que se reúne, donde también tenemos la posibilidad nosotros de viajar a Buenos Aires y tener encuentros con otros consulados, conocer nuevas personas y así poder asistir a los partidos. Sí, inclusive el año pasado se hizo en Nápoles, en Nápoles fue, ¿no? Tenemos, te comento, para que te des cuenta cómo es la pasión y la locura que tenemos todo el que es hincha de boca, tenemos un consulado en Kuwait, hay un consulado en Japón. Sí, 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 sí. O sea, tenemos reuniones mensuales de los consulados con Chelo, con Martín, con la gente de interior y exterior del club y entran de todos los países, es increíble ver gente que, o sea, el idioma ni siquiera es el que uno habla. El de Kuwait es muy divertido, porque aparte estuvo acá, el de Kuwait, que estuvo acá en el templo, vino a ver el templo. Cuando nosotros lo entrevistamos durante la pandemia, hablaba un castellano defectuoso y nos comentó que a veces, como él es un ingeniero petrolero, a veces llegaba tarde al partido porque Boca le aparecía a las 4 de la mañana allá en Kuwait. Entonces llegaba a Boca diciendo que había ido a ver a Boca acá. Es una locura, te digo que es increíble. Nosotros sabemos que la pasión está por todos lados, pero encontrar en lugares remotos como Kuwait, vos que vos decís, no, un hincha de Boca en Kuwait no lo vas a encontrar nunca. Es maravilloso, es maravilloso. Aparte, a mí hace años que hay algo que me molesta ver acá en la calle de Buenos Aires, muchos pibes con camisetas de clubes europeos. Digo, esa cosa invasiva de invasión de los clubes europeos. Digo, ya está, ya venían hace 500 años, hicieron un desastre. Que encima vengan y nos impongan que tenemos que ser hinchas del Real Madrid, del Barcelona, del Hamburgo. Me parece que esto de Boca es una reivindicación de los americanos contra eso. Y estamos demostrando que nosotros tenemos hincha en serio, no es que nos guste la camiseta y nada más. Nosotros tenemos hincha en todos lados. Hay un montón que solo se te ponen la camiseta y no saben. Exacto. Porque si, en un jugador son del Real, son del... Boca es, es Boca. Yo te digo que hemos ido, yo he tenido la posibilidad y la ventaja de poder, he viajado a Europa y en París, tenemos un consulado, el canicano, es un loco, es lo más fanático del mundo. Si tiene que levantarse a las 2 de la mañana, está despierto. Si sabe que vos estás en línea y viendo el partido, te escribe. He estado en Los Ángeles, en Miami, en Nueva York. Tenemos, en la mucha, grande parte de los Estados Unidos, tenemos un montón de gente que se juntan en bares de fútbol. Sí, señor. Normalmente son bares de deporte americano en los que no estás acotipado del fútbol. Pero cuando tenés 20 personas que te están exigiendo que pongan en la pantalla el partido, es algo de no creer. La verdad que la pasión que tenemos por este equipo cruza toda la frontera que puedas creer. Incluso a nosotros nos da mucho placer el escucharlos a ustedes. Las semanas atrás escuchamos a los uruguayos. En algún momento con el de Kuwait siempre vamos tratando de entrevistar a hinchas de boca de diversos lugares del mundo. Y el placer que nos genera a nosotros escuchar esto que ustedes están contando es enorme, enorme. Ojalá lo podamos transmitir de la mejor manera posible para que el resto de boteros sepan que esto sucede, que esto es real y que esto no es un invento, que esto es real. Estamos en todo el mundo, esa es la verdad. Bueno, entonces estamos en todo el mundo. Decime, ¿cuál es tu podio de los tres jugadores mejores de boca de todos los tiempos para vos? Y bueno, tenés que comenzar con Maradona. Por supuesto. Y después tenés a Riquelme. Y personalmente a mí me gusta TV. Mucha gente... Sí, sí, sí. Cuando vos hablas de jugadores favoritos vos sabés que hay gente que le gusta y no le gusta. ¡Buen podio! ¿Y vos, Ale? Para mí, por un tema pasional más que todo con el país, lo tengo como referente a Óscar Córdoba. Ah, claro. Ya, lo tengo como referente. ¿Y arquero preferido? Sí, yo... ¿Y arquero de boca? Claro, yo viví un tiempo en Colombia y la verdad, el tipo para mí que está en boca, y justamente eso le decía ayer igual a Martín, la relación de boca con los colombianos siempre ha sido buena. Quizás, no sé ahora, no sé qué tanto, digamos, pero en su tiempo sí ha sido muy buena la relación que han tenido con los colombianos. Después de eso, obviamente, Riquelme, Juan Román, lo más top de lo top, y Carlitos Tevez igual. Bueno. No, es un colombianos extraordinario. Carlitos Tevez, jugador de boca, es indiscutible. Además, es un jugador que ha sido excepcional para boca, y no solamente para boca, ha jugado en todos lados, es excepcionalmente, ha triunfado donde ha estado. Y bueno, ni hablar de Román, que es... Creo que de lo que vivimos nosotros, porque Héctor Estupenengo vio jugar a rojitas. No digan nada, yo también. Pero la verdad... Hace nada más que 62 años que vio a boca, no es tanto. Los que no alcanzaron a ver a rojitas, supongo que el jugador más lujoso que vieron en boca, es Juan Román, Riquelme. Así es, y tuve el placer de saludarlo en la bombonera el año pasado. Bueno, se llena de viejo la bombonera, entonces uno se siente más o menos acompañado de exjugadores. Ahí hay un muy buen laburo de la mutual, de exjugador de boca, que está patota potente. El otro día tuve el placer de verlo en la bombonera al peruano y su valet, a Julio Meléndez. Estuvo la... nosotros lo entrevistamos, ¿te acordás, Héctor? Sí, no andaba bien de salud. Ahora se vino con el nieto, lo alentamos a la bombonera, le dimos una plaqueta, le dimos... Está contentísimo con Julio Meléndez Calzón. El domingo el partido contra Defensa y Justicia. Fue un placer grande verlo, porque me acuerdo que cuando salió con nosotros no estaba demasiado bien de salud. Exacto. Y lo vi bárbaro. Una alegría realmente. Aparte, ustedes saben que Julio Meléndez, jugando en la cancha de River un día, su único partido, se tiró casi en palomita y un puntero que tenía River, que se llamaba más, lo volteó tirándose a usted y el referí se le acercó y le dijo, perdóneme, no tengo más remedio que echarlo. El referí a Meléndez, la única vez que fue punzada. Y cuando se fue, toda la tribuna de los dos lados aplaudiéndolo. Eso es increíble. No, era increíble, el viejo. Estaba párbaro, lo vi bien el otro día, cosa que me alegró mucho. Los dos han estado en el Templo de la Bombonera, ¿no? Sí. 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 La verdad que eso sí que es algo que... Es algo irreal para nosotros que estamos en el exterior. Yo tuve el privilegio de ir al último Boca River. Creo que se me borrió la memoria. No lloraba tanto desde que falleció mi papá. De loco. Es una locura el sentimiento. Ahí tengo que agradecer directamente al Club de Boca que nos hizo todas las gestiones para que entremos. Porque sabemos que es un superclásico para la gente que está en la Argentina. Es difícilísimo de entrar ya, pero sí, bueno, gracias a Dios, todas las gestiones las comenzó nuestra encargada de la Secretaría de la Mujer, que también es parte de nuestra directiva en este momento, porque también tenemos un montón de mujeres que son fanáticas. Igual que un hombre aquí en Bolivia, y por lo que vi yo ese clásico, en Argentina hay muchas más. Entonces, fue algo inexplicable. Te puedo decir que creo que la sensación más cercana fue el nacimiento de mi hijo al entrar a esa cáncer. Una de las cosas que a mí más me impresiona en el tiempo, solo recorriendo seis décadas, es la cantidad impresionante de mujeres de todas las edades, especialmente jóvenes, que uno puede ver domingo a domingo en el Templo de la Bombonera. Y mujeres que les gusta el fútbol, y chicas que uno ve con ropa deportiva de boca, o con camiseta de boca por la calle, ni hablar en el estadio. Realmente ese es un placer, porque creo que si algo le faltaba al Templo para ser el Templo del Fútbol Mundial, era la presencia de tantas jóvenes, chicas, mujeres, realmente... Y además jugaron en el Templo, y además jugaron en el Templo. Sí. Jugaron. Que era una vieja reivindicación de este programa de radio, era que las chicas jueguen en la Bombonera. Bueno, y terminaron jugando un partido. Sí, un partido de previa y otro solo ellas. Ahí hay un problema que es que la Liga Profesional de Fútbol exige que una hora antes esté liberado el campo de juego. Para que los jugadores corran y se cansen. Pero 15 minutos, porque algunos se agotan antes de empezar. Entonces no se podría por eso jugar. No es el caso de un técnico anterior, que no voy a decir quién es, que por cabra creía que las chicas le iban a traer mala suerte. Hay que ser pelotudo, para decirlo en el lameo, para creer semejante idiotez. Es marcado nivel cerebral, en todo caso. Bueno, nosotros acá, nosotros acá te tenemos a la fanática, a Fana, que es la encargada de la Secretaría de la Mujer, que es Valeria. Te digo que si hablas con ella y hablas mal de boca, corres riesgo de morir en ese instante. Yo, nos juntamos con ella y le tengo más miedo a ella que a todos los chicos que están alrededor. Así que, es una locura. Las mujeres son creo que más pasionales que nosotros cuando se agarran. Sí, pero además ahora las chicas saben de fútbol. Mucho. O sea, entienden el juego. No es simplemente pateó para arriba, pateó para abajo, como he escuchado tantas veces, algunas de mis exmujeres. Algunas decían, algunas de mis chicas también. No, bueno, hay hombres que saben menos que... Y no les digo lo que he escuchado en la cancha. Hay tipos que dicen cosas que yo mire y digo, estaré en otro planeta. Este que está bien. Bueno, a veces... Hay tipos que saben menos todavía que... Hay veces que uno escucha periodistas deportivos y también dicen, pero está viendo el mismo partido que yo, este hombre. Ah, sí. Acá nosotros tenemos que, no por faltarle el respeto ni hacerlo menos, escuchar el partido de Boca relatado por un boliviano, que no es ni cerca de ser hincha de ningún equipo de la Argentina, entonces es como escuchar la misa, más o menos. Igual te digo, los relatores argentinos son inventores absolutos. Me encantó. Hace muchísimos años que no llevo radio a la cancha, pero me acuerdo cuando llevaba, yo estaba viendo siempre otro partido, el partido era para mí más aburrido, menos emotivo. Yo veía... ¡Tirooo! ¡Muera! Y yo veía que la pilota iba a la tercera tribuna. No, la verdad es que... Sí, pero eso es lo que hace que el partido sea más bonito, porque si no todos los partidos terminan siendo... Si yo te mando un audio de los relatos de los partidos de acá, o sea... Claro. Estás ganando la Copa América y para él te mando. Porque te has ganado la Copa Villafiorito. Sí, 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 sí. Sí, además, otra cosa, lo peor, de todas maneras, no son los relatores de radio, que se la tienen que rebuscar para que la cosa sea entretenida, y el que está escuchando sienta que de alguna manera está viendo y presente, sino los de televisión, donde uno está viendo. Esos son peores todavía porque uno lo está viendo. Y además se han acostumbrado a un tipo de relato en el cual es un relato de radio. No me grites, no me digas lo que estoy viendo. Veo un fútbol italiano por la RAI y me impresiona porque la televisión italiana dice tal, pasó a tal. Entonces parece lentísimo, pero sí yo lo estoy viendo. Además, a los relatores anti-boca que los hay, cuando ataca al equipo contrario, dice, y entonces ya va avanzando, y ahí a ver el peligro para boca, está en la mitad de la cancha. El peligro para boca con otra cosa. Y voy a decir, pero escúchame, querido, si están en la mitad de la cancha, bueno, cosas que pasan. Lo que yo les veo es por televisión y escuchar eso. Ven el futuro, entonces empiezan a decir el peligro cuando sale el área chica de boca, sí. Ale, Gustavo, le queremos agradecer muchísimo. Es para nosotros una gran alegría. Luis quería decir algo. No, quería preguntarle, ¿cómo nos podemos comunicar con ellos? ¿Trabajan con las redes sociales? ¿Instagram? Instagram, Facebook, Consulado Boca Juniors, Santa Cruz. Tenemos unos números de teléfono también, en caso de que alguien quiera como directo. Pásalo. Sí, vamos a pasarle. Entonces, yo le pasamos toda la información, les agradecemos muchísimo la invitación. Cada vez que nos invitan a algo como esto, nos sentimos más bosteros que nunca. De verdad, es un orgullo ser bostero en Bolivia, en Santa Cruz. Y ahora, desde hace tres días, no duermo, pensando que tenemos un letrerito que dice Consulado Oficial. Somos muy poco los Consulados Oficiales en este momento. O sea, que la verdad es un gran orgullo para nosotros. Y para nosotros es un orgullo que aparte sean de Bolivia. El primer presidente de la Junta Patria que tuvimos nosotros, Cornelio Saavedra, era de lo que hoy es Bolivia. Así que nuestro primer presidente fue boliviano. Así que les mandamos un abrazo enorme a ustedes. Aquí estamos, ya estamos siguiendo. Muchísimas gracias, don Gustavo Héctor Luis. Abrazo, muchas gracias. Un placer hablar con ustedes. Muchas gracias. Podemos juntarnos de nuevo. Pero cómo no. Nos estamos yendo, Héctor. Luis, nos estamos yendo. Estamos yendo el domingo, 19 horas, Boca en el Templo de la Bombonera contra Instituto de Córdoba.